Bienvenidos a mi canal. Bueno, quería hablar un tema sobre esta nueva versión de ChatGPT4 Omni, Omnimodal, que es realmente impresionante el avance que he tenido. Es decir, desde que podíamos ingresar antes el texto, ahora podemos trabajar con imágenes, pasar una imagen, procesar esta imagen y a partir de esa imagen que el GPT nos dé alguna conclusión, puede interpretar y reconocer ciertos elementos de esa imagen. En fin, un montón de cosas y generarnos fotos a partir de una imagen que nosotros le pasamos. O generar imágenes desde cero. Es decir, ya no solamente texto, es audio también, voz. Yo le puedo hablar también y automáticamente va a ser la transcripción de lo que yo hablé a texto. Se lo envía al ChatGPT, pero todo esto en milésimas, milésimas segundos. Está hablando en tiempo real. Y nos va a responder en tiempo real, como si estuvieramos conversando con una persona. ¿Se fijan? Preguntarle lo que queramos. Va a ser nuestro asistente. Y finalmente, es ya nuestro asistente. De hecho, ya salió la versión para Mac. La liberaron ya la semana pasada. Entonces, ahora todo lo que tenga la versión de ChatGPT de pago y, por ejemplo, Mac, ya pueden descargar y está 100% full integrado con nuestro Mac y es impresionante. Increíble. Y, por supuesto, también se va a ir de a poco, paulatinamente, e ir a la cuenta también gratuita de GPT. También, por supuesto, utilizando Omni. Pero va a estar un poco más limitada en el tema de la cantidad de token a utilizar. Se fijan por hora. Pero, impresionante, yo quería hacer una demo, es decir, ver un poco menos de lo que es capaz de hacer. Yo sé que muchos ya trabajan con esto y ya se lo saben de memoria. Son mucho más expertos que yo en este tema. Ahora yo estoy trabajando a diario con toda esta tecnología. Pero, bueno, la gran mayoría no. De hecho, yo calculo que el 70% de la población, de la gente que tiene un puesto de trabajo, que trabaja día a día, contador, ingeniero, abogado, programador, desarrollador. Bueno, quizás desarrollador no tanto. Yo estaba un poco más mitido en el tema. Pero el común de la gente no tiene idea el impacto de esto. Es decir, quizás lo ha escuchado por ahí y quizás, ah, el GPT, esto no me interesa, pero para nada. Esto yo jamás lo voy a utilizar. Pero no. Es decir, va a ser una revolución industrial este tema de inteligencia artificial que, la persona que no sepa, GPT, inteligencia artificial orientado a su trabajo, va a estar completamente obsoleto. Y se va a requerir, en lo puesto de trabajo, manejar bien esta inteligencia artificial, GPT, porque va a optimizar los tiempos de trabajo 3, 4 veces, 5 veces. Entonces, es impresionante. Ya estaba leyendo artículos que ya en Estados Unidos, en Europa, están pidiendo desarrolladores. Fíjate bien lo que voy a decir. Programadores, desarrolladores, pero que tengan más conocimiento de IA, de utilizar la IA como usuario, pero bien, más que el manejo de programación. Es decir, tienen que saber programar, por supuesto. Tener un buen manejo. Pero quizás no ser así, pa, experto en desarrollo, en programación. No, le va a dar, se está dando más énfasis y más prioridad a la inteligencia artificial. Es decir, que manejemos bien chat-GPT, por ejemplo, o GPT. ¿Se fijan? Pero, sin duda, no se queda solamente ahí en el tema de que, claro, chat-GPT me va a hacer todo, yo me quedo de brazos cruzados, no tengo que hacer nada. No, por supuesto que no. Tengo que saber programar, porque todo ese código, o ese trabajo, o ese informe, esas conclusiones, análisis de información, todo lo que nos entrega y genera GPT, nosotros lo tenemos que interpretar, validar de cierta forma. Saber qué archivo JavaScript va en tal archivo, que este archivo de React, componente, con JSX, no sé, todo va en otro archivo. Entonces, tenemos que ir ensamblando nuestra aplicación. Claro, el día de mañana lo más probable es que esto va a ser automático. Pero, de todas formas, lo tenemos que validar, porque lo tenemos que probar. Ver que realmente lo que le estamos pidiendo, y como requerimiento a GPT, en el tema de desarrollo, se cumpla. Y hoy por hoy, claro, todavía eso está en pañales, porque uno le pide cosas, después va avanzando, hace modificaciones, y de repente GPT se maría un poco, se fijan, y no entrega el resultado que uno espera. Pero muchas veces sí, entonces, y para ahí va el tema. También está habiendo conferencias en, no sé, en Europa, Estados Unidos, también que habla sobre el futuro, que va a ser impresionante. Hoy por hoy, todos somos personas, ingenieros, abogados, programadores, físicos, ¿no es cierto?, con un cuerpo físico, cerebro, pensante. Entonces, lo que apunta la inteligencia artificial, que todo ese pensante, análisis, eso se optimice por una IA, que va a ser nuestra gente. Entonces, nosotros le vamos, vamos a ser pilotos, que vamos a interactuar con esta inteligencia, que nos, es decir, como que nos va a reemplazar, ¿no es cierto?, de cierta forma. Pero también tenemos esta parte humana, ¿no es cierto?, esta parte de que interactuamos, tenemos sentimientos, nos relacionamos con los partners, con los colegas de trabajo, con el equipo de trabajo, con los clientes, con los proveedores, que eso obviamente no lo hace la inteligencia artificial. No va a estar la inteligencia artificial vendiendo nuestros productos, sino, claro, nos va a decir quizás cómo lo tenemos que hacer, preparar cierta dirección de marketing, quizás la IA va a ser nuestra, de hecho no quizás, es un director de marketing, y no va a actuar a directrices, ¿se fijan?, pero nosotros físicamente tenemos que hacerlo. Toda la parte pensante, sentándonos en el computador y hacer las cosas, programar, por ejemplo, eso ya no... Claro, ya lo hace gran parte la IA. Nosotros tenemos que validar eso, así como digo validar, tenemos que tener conocimiento de programación, por supuesto, porque no nos podemos quedar así como, oh, ¿qué diablo me está entregando la IA? O sea, GPT, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué este código, qué hago con esto? No, y como dije también en otro video, no es que nos vaya a reemplazar 100%, no es que nos quedemos sin trabajo, no, sino nos va a optimizar a nosotros la parte de inteligencia y va a hacer que seamos mucho más rápidos, mucho más eficientes en el momento de desarrollar una aplicación, desarrollar un proyecto, un trabajo, de lo que sea, informático, de ingeniería, de construcción, de leyes, lo que sea. Entonces, no va a ser de 3 a 5 veces más rápido, más eficiente. Entonces, como dije, el tema, cuando busquemos trabajo, va a ser indispensable que sepamos IA y ChatGPT y todo este ecosistema y tecnología que está como en un boom ahora, que nos bombardean por todos lados y hay una gran cantidad de herramientas, que tenemos Gemini de Google, que tenemos Meta con Yama 3, qué sé yo, en fin, ChatGPT, OpenAI, en fin, un montón. Entonces, bueno, lo que quería ahora, aparte de hablar de este tema así como más introductorio, es que tenemos que subirnos a este carro, ¿no es cierto? Va a cambiar, va a revolucionar la forma en que se van a desarrollar los trabajos, se va a optimizar todo, vamos a hacer las cosas 5 veces más rápido, pero eso no significa que la empresa tenga que contratar 5 veces menos personas. Por supuesto que no, la empresa va a querer crecer más, quieren aprovechar esto para crecer más y no crearse tan caos. Y si no es que digan, ah, bueno, estoy pagando 5 desarrolladores, por ejemplo, y despido a 4 y me quedo con 1. No, porque es como quedarse igual, van a mantener los 4 y van a avanzar mucho más rápido en los proyectos, van a tomar más clientes, si fijan, esa es la idea. Para allá apuntar el tema. Y por eso nosotros tenemos que ser capaces de ir hacia esta gran tecnología. Y no sabemos lo que va a pasar de aquí un año más. Ya es muy inteligente, pero en algún punto va a ser más inteligente que nosotros. Y nosotros tenemos que estar ahí como orquestando, mirando, ¿no es cierto? Estar ahí intermediario entre nuestra inteligencia artificial, nuestro agente, con nuestro equipo de trabajo. Y así cada persona del equipo de trabajo va a tener su propio asistente, ¿se fijan? Bueno, ¿qué te pasa si vemos una introducción? Es decir, ¿no? Sí, una introducción a lo que he estado... Es decir, bueno, he trabajado mucho, he visto muchas cosas, pero, por ejemplo, acá tengo ChatGPT, es que es la versión de pago, ¿no es cierto? Pero la gratuita también trajo con GPT-4, Omni, ¿ya? Pero más limitada. De esta forma, todo apunta a llegar a la máxima cantidad de personas de que no sea un impedimento y que todo el mundo lo usa. Así que de a poco todo esto se va a ir regularizando. Pero, por ejemplo, no sé, a ver, casos de uso, miles, miles para el trabajo. Por ejemplo, yo le podría decir acá con voz, ¿se fijan acá? Voy a colocar, se fijan la voz y le voy a hablar. Le voy a decir, hola ChatGPT. Hola Andrés, ¿cómo va todo? Me imagino que ustedes lo están escuchando, ¿ya? Por ejemplo, tengo que poner esto para escucharlo, ya, perfecto. Mira, necesito que me generes una imagen de un automóvil Porsche, por favor. Está trabajando. Ahí me está quitando la imagen, entonces, veamos. Y esto es algo básico, es decir, algo que... Claro, uno cuando ve por primera vez, le vuelve a la cabeza. ¿Qué te parece? You can check out the images. Entonces, ya, perfecto. Ahí tenemos la imagen. Espectacular. Es decir, un Porsche. Fantástico. Después le voy a decir... Acá me voy a audio. ¿Se fijan cómo interactúa con audio, imagen y todo? Hola, ya, sigamos con el Porsche, pero quiero que me conviertas esta imagen o me entregues una imagen nueva, pero de un Porsche, de este mismo Porsche, pero con Lego. Es decir, que esté diseñado de forma de Lego. Está trabajando. Bueno, no sé, a mí me borra la cabeza, en todo caso, este tema. Para mí, el tema de esta televisión no lleva más de un año y que todo este tema es tan poderoso en meses. Tres meses, cuatro meses, menos. Y esto con el Omni, Omni presente. Aquí tienes el Porsche diseñado con piezas de Lego. Imagínate, con piezas de Lego. Es decir, impresionante. Fantástico. Tú me puedes dar, pero de color rojo y con otro diseño, pero también de Lego. Un Porsche de Lego color rojo. Está trabajando. Aquí tienes el Porsche de Lego en color rojo. ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece? Oh, sí, impresionante. Mira, le voy a decir, por favor, por favor, me puedes dar un link de descarga de esta imagen porque la quiero utilizar. Claro. Bueno, aquí tienes el link de descarga de la imagen. ¿Descargar imagen? Please open your app to see this link. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Me alegra haber podido ayudarte. Dije, es un asistente. Es probable que no lo cargue ya porque he estado trabajando con esto. A ver acá. Acá, ¿eh? A ver, ¿por qué me da un error? Sí. Hay un bug. Hay un bug. Algo pasa, pero todo esto se está sorriendo. Entonces le dice, mira, fíjate bien. Hay un, mira, hay un pequeño error que tenemos que no me deja descargar la imagen. Me da un error. Mira, ¿puede dar bien el enlace para poder descargar la imagen, por favor? Lo siento por el inconveniente. Aquí tienes el enlace correcto para descargar la imagen. Descargar imagen. Por favor, open your app to see this. Ya, entonces acá se fue de nuevo. A ver. No me funciona la imagen. Sigue el error. Acuérdate que sea para la imagen del Porsche de color rojo. Para que me deje, para poder descargarla. No hay cosas que todavía funcionan. Bueno, yo lo he probado y siempre me ha funcionado. Primero es que no me ha funcionado. Pero, pero veamos. Entiendo. Déjame revisar el enlace y proporcionarte uno nuevo. Aquí está el enlace corregido para la imagen del Porsche de color rojo. Va, bueno. Bueno, la cosa que... Ahí está. Ahí está y es impactante. Pero como digo, claro. Al seguir en los videos tendré que insistir un poquito más. Pero, pero en el fondo me genera la imagen. De hecho, voy a mostrar algunas imágenes que he generado. Que son bien alucinantes. Por ejemplo. Mira. Esta. Esta acá es muy buena. La verdad de replicar. Hola, perfecto. Me puede generar una imagen de... Realista. Hiperrealista. De un profesor enseñando matemáticas con derivadas. En una pizarra. Ya estoy prestando un video súper largo, pero... ¿Se fijan? Pero bueno. Tiene un tema de creación de imágenes. ¿Se puede cargar? Porque, claro, yo acá he descargado imágenes. Aquí tienes la imagen hiperrealista del profesor enseñando matemáticas con derivadas en la pizarra. Impresionante. ¿Va? ¿Y dónde está? Mira. No sé por qué. Ahora justo este grande video me está fallando, pero bueno. Hola. Fíjate que no me generó la imagen. ¿Me puede generar...? Siendo que puede ser frustrante. ¿Hay algo específico en lo que pueda ayudarte para que todo salga bien en tu video? Sí. ¿Me puede generar la imagen nuevamente del profesor? ¿Matemáticas con derivadas? ¿Hyperrealista? Aquí tienes nuevamente la imagen del profesor enseñando matemáticas con derivadas. ¿Hay algo más que necesites ajustar o agregar? Ahí está. Ah, ahí lo había hecho. Esa parte que no se actualizó, ¿se fijan? Mira. Está excelente, pero ¿puedes colocar al profesor de frente mirando hacia la clase? Aquí tienes la nueva imagen del profesor mirando hacia la clase. ¿Está mejor así? No, fíjate que me la... Veamos. Entonces, ahí uno va trabajando, ¿cierto? Le va dando como la directriz. No, pero creo que mire hacia los alumnos. Hacia el frente. No hacia la pizarra. Hacia el frente. Bueno, por ejemplo, lo que había dicho es que me había generado esta imagen también. Este que tengo acá. Aquí el movimiento lo voy a poner en la otra pantalla acá. Ahora. A ver. Veamos cómo me genera, ¿verdad? Bueno, pero no importa. Ahí uno le va... Como que no entendió la idea. Pero en el fondo... A mí me había creado esta imagen la vez pasada. ¿Se fijan? Y primero el profesor tenía pelo... Pelo... Negro. Corto, súper corto. Le dije que me lo hiciera un poco más con pelo claro. Me lo hizo con pelo claro y corto. Y después le dije que me lo hiciera con pelo claro y el pelo más largo. Y en base a lo mismo que había diseñado. Empezó a generarme esta imagen. Y no existe. Es brutal. Es realmente impresionante. También me trajo... También... Por ejemplo, Estarte que le pedí una... Una vaca, por ejemplo. Le pedí también un... Un pescado que nade en corales. Se fijan un montón de cosas. Ya. Volviendo a otro ejemplo. Ahora le voy a pedir... Le voy a pasar una imagen. Que tengo acá. ¿Ya? Y le voy a pedir... Bueno, acá yo puedo escribir o puedo dictarle. Si fijan, entonces acá yo le dicto. A ver... Hola. Necesito que proceses esta imagen. ¿Ya? Por favor. Y... Me coloques en texto. Todo lo que dice esa imagen. Y también... ¿Quién es la persona que aparece en la imagen abajo entrecortada? ¿Ya? Porque aparece una persona que está como entrecortada en la imagen. ¿Y quién es? ¿Y cómo está ahora? ¿En qué situación está actualmente? ¿O cómo se encuentra? Y eso lo enviamos. Bueno... Y la bibliografía es de Bruce Willey. Ahí aparece Bruce Willey, pero hasta la mitad. ¿Se fijan? Entonces, Walter o Bruce Willey... Y hace una transcripción completa del texto. Es decir, puedo tomar una imagen y que me pase el texto, pero perfecto. ¿Se fijan? Entonces, tres de texto los tenemos acá. La persona que aparece en la imagen entrecortada es Bruce Willey. Es decir, brutal. Imagínate lo que es capaz de ser actualmente. Actualmente se encuentra retirado de la actuación. En 2022, su familia anunció que había sido diagnosticado de una afasia. Trastorno del lenguaje que afecta a capacidad. Bueno... Impresionante. Es decir, ¿qué te puedo decir? También, el otro día estaba en un restaurante. Y le saqué una foto... Ah... Espera, quiero ver acá... Esta. Esta foto. Esta foto. Ya. Le saqué una foto. Quiero mostrarla acá. Yo sé que este video es un poco largo, pero interesante. Un restaurante, ¿no es cierto? Y llevas esa imagen y esa imagen. Y yo sabía que había visto algo parecido. ¿No es cierto? Claro. Y se lo pasé a este GPT. Y... Vean el resultado. Veamos el resultado. Supongamos que no tiene ni idea. O sea, quizá muchos de ustedes sepan, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esos personajes? ¿No es cierto? Pero ya. Le voy a decir... Hola. Necesito que me identifique esos dos cuadros que aparecen en la imagen. ¿Quiénes son? Y de qué obra o película o lo que sea pertenece. Y lo vamos a enviar. Y lo enviamos. Los dos cuadros que aparecen en la imagen hicieron que están entrecortados por una lámpara. ¿Se fijan? Son referencia al personaje de la obra Alicia París de la Maravilla. De Lewis. Ya. El cuadro de la izquierda. El gato. Personaje de... El gato... No es cierto. Descripción. El gato de... Che... Che... Perdónenme inglés ya, pero... Ustedes saben que no es muy bueno. Es conocido por su distintiva enigmática sonrisa en este cuadro. El gato parece estar sonriendo y observando una taza de té que emite un humo colorido. Es fantástico. Obra o película. El personaje aparece en la novela Alicia París de la Maravilla, escrita por Lewis. También ha sido representada en numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, incluyendo la película Disney, Alicia París de la Maravilla. Cuadro de la derecha, La reina de corazones. En fin. Ambos cuadros capturan la esencia mágica extravagante del universo creado por Lewis. ¿Qué te puedo decir? Acá tengo, por ejemplo, otra imagen. Hola. De la foto necesito que me describa cada uno de los productos. Un poco más de detalles sobre esos productos. Las notas olfativas, por ejemplo. En fin. Y conclusiones. Ya, por ejemplo, no sé. No sé si tú sabes qué conclusión me podrías dar. Sobre cuáles de todos esos productos es el que más se vende, el que menos se vende. De qué años son. Cuáles son los creadores de estos productos. O perfumistas. Claro que son perfumes. Entonces veamos. El precio. En fin. En fin. Voy a analizar. Bueno, esto es una lista de... Si me permiten acá. Por mientras acepto. Es una imagen, ¿no es cierto? De... No es cierto. De una lista de perfumes con los precios. Eso es todo. Y no dice nada. Solamente dice tres... La cantidad que viene y el nombre del perfume. Nada más. Yo no sé si será capaz porque esto no lo ha probado el perfumista. Claro. Es impresionante. Es impresionante si te dice todo. Año de creación. Por ejemplo. Ikerlán. Habit. Roche. Roche. Privé. El precio. 9.000. Tremel. Noto olfativo. Cítrico. Vanilla. Cuero. Especia. Madera. Que eso no lo dice la imagen. Pero sí. Acá creado por Jean Paul. Jarlien. Del año 65. Conlución. Un clásico. Temporal. Que combina frescura y certificación. Es que eso es. Maison. Cribel. ¿No es cierto? Ud. Maracuyá. 32.000. Maracuyá. Ud. Incienso. Cuero. Resinas. Año de creación. Conclusión. Enfragancia exótica. Rica. Ramón Monegal. Creado por Ramón. Rosa. Ámbar. Especia. Madera. Amoach. Opus. Leder. De cuero. Cuero. Madera. Especia. Resinas. Enfragancia intensa. Es decir. Brutal. ¿Qué le puedo decir? Otra imagen. Para concluir. Ya. Para finalizar. Esta de acá. Y le voy a decir algo como súper simple. Hola GPT. ¿Qué tal? Mira. Necesito que me hagas un análisis de esa imagen y saque conclusiones. Por favor. Y de qué se trata. Así. Entonces. La mandamos. ¿Qué es sobre una estufa? Calefacción. 3 y 6 cuotas. El precio. CMR. Falabela. Es como. Una publicidad. Un banner. Continúa la imagen. Marca Toyotomi. Producto de estufa. Quero. Tanto. Precio. Tanto. Opciones de pago. 3 y 6. Cuotas. CMR. Falabela. Opciones. Ya. Decreción de producto. Estufa. Blala. El modelo. Promocione marketing. Promoción. Calefacción de imagen. Dirigida. Promocionar producto de calefacción. Aprovechando probablemente la temporada de invierno. Facilidad de pago. Oficionación de pago. Cuatro. Es que. El poder. Impresionante. Marca asociada. Y esto es. Uso cotidiano. Si no estoy trabajando en algo. Es sin programación. Nada. Conclusión final. La imagen proporcionada a una estufa. Kerosene. Toyotomi. Omni. Bueno. Ahí lo pueden leer. Pero. Impresionante. Por último. Por último. También una pintura. A ver. ¿Dónde está? Este. Hola. ¿Me puedes analizar? Y sacar conclusiones sobre este cuadro. Esta pintura. O arte. Lo mandamos. Esta es la creación visual. La escena. La pintura muestra una página natural de otoño con árboles, hojas amarillas, naranjas, caminos sinuosos y un río en el fondo. Vaya. Detecto el río. Yo ni siquiera me había fijado. Predomina los tonos cálidos, especialmente amarillos, naranjas, con algunos verdes, césped, hojas, composición, equilibrada, caminos, bla, bla. Técnica, estilo, impresionista, garantizado por pinceladas, visibles, un enfoque de luz, textura rica, densa, emocionalidad, pintura de boca, sensación de tranquilidad, contemplación, colores cálidos, luz suave, cría, atmósfera, acogedora, serena. En fin. Es lo pueden leer. Fantástico. Y qué más decir, ¿no es cierto? Imágenes también que me creó. Es decir, ya no son imágenes que yo le paso. Que sí existen. Pero esta obra de arte, al óleo, me lo generó esta G.P.T. Esta vaca. Yo le dije que me generara una pintura de una vaca pastando, pintada al óleo. Me generó esta imagen. También me generó esta. Fíjate también acá, que se me acaba de ocurrir acá una imagen que saqué de Falabella, de un producto en Falabella. Hola, ¿quién es este personaje? No lo conozco. Es Bluey. Es un monito para niños. De la televisión. Vamos a ver qué nos dice. Este personaje es Bluey. Salvaje. De la serie animada australiana para niños, Bluey. Bluey es una perrita de 6 años, de la raza Bluey. Fantástico. Para finalizar. Y ahora sí que sí. Ah, y este también. Este era brutal. Yo le vi que me hiciera una mandala. Una mandala... Esa. Una mandala, ¿no es cierto? Esta mandala oriental, ¿no es cierto? Con un conejo al medio. Me dibujó algo muy parecido a esto. Pero con menos detalle. Y le empecé a pedir más detalles. Y después le vi que me lo coloreara con colores suaves y pasteles. Y el resultado es impresionante. Impresionante. Es decir, ¿qué te puedo decir? A diferencia de esta mandala que la estoy buscando, que sí existe. Más que mandala... Sí, una mandala, pero es una pintura, un arte también. Sacada de Instagram. Hola, ¿me puedes analizar esta imagen? Gracias. Te lo mandamos. Y eso es multimodal. Está marcando con fotos, con texto. Visión visual. Escena. La pintura muestra un conjunto de casas de colores vibrantes, dispuesto de manera compacta y un tanto caótica. Hay varios árboles esparcidos entre las casas. Se ven árboles. ¿Se fijan? Bueno, utiliza una paleta de colores muy amplia, saturada, con tono brillante, rojo, azul. Bueno, ahí lo pueden leer, pero es impresionante. La imagen, que sí existe porque esta no es generada con inteligencia artificial, sino es una foto real. De hecho, es un arte creada y dibujada por un familiar. Lo saqué de su Instagram. Imagínate. Como me aceptó el análisis de esa pintura. Impresionante. Bueno, sé que lo quiero dejar hasta acá porque en realidad me quedó demasiado largo. No quería hacerlo tan largo, pero eran varios ejemplos que quería mostrarles. Y, por supuesto, van a haber más videos que vamos a trabajar también sobre este tema, que lo encuentro alucinante. Bueno, espero que me apoyes como siempre. Con un like, que te suscribas, que me apoyes para dar más contenido como este y, por supuesto, otros más. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Un abrazo.